¡Suscríbete al canal! Creo que es suficiente. En concreto me refiero a la pontificación que estamos sufriendo, sobre todo en YouTube, porque es la plataforma en la que nos estamos moviendo, pero en la vida en general. Realmente no sé qué es lo que ha pasado estos últimos años en el que el hate ha aumentado de una forma bárbara, el odio, bueno, hate y odio es lo mismo. La suficiencia de las personas es que es eso, la pontificación. Pontificación. ¿Por qué pontificáis? ¿Por qué tú coges un tema y pontificas hasta la saciedad? ¿Por qué muestras tus ideas de esa forma? No lo entiendo. Para quien no sepa lo que es pontificar rápidamente, pues es presentar o exponer de una manera dogmática y con tono de suficiencia principios o ideas que no necesariamente han sido aprobados. Es decir, tú coges cualquier tema y dices, esto no vale para nada, esto es una soberana basura, esto menuda mierda, esto lo que a ti te dé la gana. Coge cualquier tema, mételo en el saco, cómetelo y expúlsalo como tú quieras. ¿Por qué estamos viviendo ahora eso? Pero es que sinceramente da igual el tema que tú cojas, últimamente lo estoy viendo por todos los ámbitos. Que si la Nintendo Switch no vale para nada porque se dobla, que si vaya presentación de Scorpio que menuda basura en el que solamente se han presentado números, que si la Play 4 donde vas con tantísima potencia, que si después Xbox otra vez. Y esto te lo llevas al tema de la vida y es, por ejemplo, tienes a tu jefe que tú le explicas tus cosas y tu jefe te dice, no, eso no es así. Y claro, tú dices, pero vamos a ver, ¿pero por qué eres así? ¿Por qué no intentas mostrar tu visión como si fuese la verdad absoluta? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué Internet está ahora mismo lleno de eso también? Es que no lo entiendo. Es que yo no sé si a vosotros os pasa, pero es que a mí me lleva por el camino de la amargura. Y son guerras que realmente no podemos luchar porque es tu opinión, es tu punto de vista y tú no puedes cambiar la opinión de las personas, tú no puedes cambiar como piensa una persona, tú puedes cambiar como piensas tú y tú puedes cambiar tu forma de actuar. Por eso yo digo, ¿dónde está la modestia? ¿Dónde está en ciertos puntos la educación? Porque si tú hablas con una persona, les pones tus ideas y esa persona te escupe a la cara sus ideas de esta forma, bueno, te la escupe, te pontifica su imagen que tiene en la cabeza, que tú no puedes hacer nada. De verdad, ¿qué necesidad hay de exponer los métodos así? De exponer tus ideas así, no sé si me estoy explicando y no sé si estoy consiguiendo transmitir lo que quiero decir. Pero es que, de verdad, ya no sabía de qué forma poder encauzar esto porque por Twitter me cebaría, por Facebook me cebaría y digo, voy a hacer un vídeo en el que explique este tema. Os pongo un caso, imaginaos que vosotros, yo qué sé, estáis viendo la review del iPhone, ¿vale? Porque el iPhone es un móvil que, por ejemplo, se lleva un montón de críticas, yo no sé si es por odio o por qué, ¿vale? Pero tú imagínate. Y entras en el vídeo de una persona y empieza. El iPhone. El iPhone es un teléfono que realmente no vale lo que tiene, no entiendo por qué vale el iPhone 1100 euros. Cuando es un teléfono que tú tienes una marca china que cuesta 300 euros y es que es muchísimo mejor, es que creo que los que compran un iPhone son tontos porque gastan su dinero de esa forma y en realidad pudiendo invertir el dinero en otra cosa. Vamos. ¿Por qué tienes que hacer ese comentario así? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué ganas realmente? Y si yo ahora mismo estoy viendo tu opinión y estoy flipando porque a lo mejor me siento mal porque me he gastado 1100 euros en un iPhone y era lo que yo siempre he querido tener un iPhone porque me vienes tú a hundir con tus comentarios tóxicos. Esos comentarios, esa forma de exponer las ideas son tóxicas. Cuando puedes hacer exactamente lo mismo de la forma, bueno, el iPhone es un teléfono que cuesta 1100 euros, yo no comparto que tenga ese precio, tenemos alternativas diferentes con 300 euros, podrías comprar un teléfono móvil de marca china y tal, y Pascual, y ya está, pero no. Y estoy hablando del iPhone como que estoy hablando de la Switch, como estoy hablando de Scorpio y además es gente de que realmente ninguno tenemos la verdad absoluta, que yo no soy nadie para decir, por ejemplo, lo del iPhone, yo no soy nadie para decir, por ejemplo, que la presentación de Scorpio ha sido una soberana mierda, que ya ves tú qué estrategia de marketing, por ponernos un ejemplo, porque es que ya he visto por lo menos 20 vídeos así, 20 vídeos que los he ido contando, de gente diciendo lo mismo, pero vamos a ver, señores, vamos a ver, que no hace falta ponerse de esa forma, que tú no eres Microsoft, que tú no vas a perder el dinero, que es una consola que va a salir en diciembre, que no va a salir para mañana, que no hace falta que lo sepas todo ahora. Además, tampoco eres director de marketing, tampoco trabajas en marketing como para decir, buah, esta estrategia es horrible y nos vamos a comer la consola con patatas. A lo que voy es, no hay necesidad de hacer ese tipo de, 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 de actuar de esa forma, por supuesto eres libre de mostrar tus ideas, por supuesto, todo el mundo tiene voz, claro que sí, hombre, y no te estoy diciendo que te calles tus comentarios, tú puedes decir que el iPhone perfectamente es una mierda, pero piensa que eres influencer en el momento en el que estás colgando un vídeo, o estás poniendo tu opinión, la está viendo la gente, y vale, que a lo mejor te ven tres personas, pero a lo mejor estás influenciando a esas tres personas, y yo también ahora mismo puedo pecar de hipócrita en plan de, pero si tú estás haciendo lo mismo, ¿qué estás hablando? Tú ahora mismo estás poniendo tu idea como si fuese una verdad absoluta, en plan de nadie tendría que hacerlo así, pues puede ser, y si te sientes ofendido ahora mismo por eso, pues te pido disculpas, pero es que es una forma de, bueno, es una forma, es que en realidad es algo que tenía que contar porque es que si no, reventaba. Estamos últimamente viviendo un periodo de hate muy grande, cualquier cosa molesta, cualquier cosa ofende, ya no se pueden hacer bromas, ya no se puede hablar de ciertos aspectos, porque siempre va a haber alguien que se va a ofender, y puede ser que tenga razón. Entonces, ¿por qué mostrando las opiniones se pontifica de esa forma? ¿Por qué hablas como si tuvieses la superioridad? ¿Por qué hablas como si tuvieses la verdad absoluta? ¿Qué ganas? Yo lo he estado pensando, lo he estado hablando con amigos, ¿por qué esto será así? Y hemos llegado a la conclusión de que puede que exista cierto morbo. Hay gente, pues bueno, que no tiene sus ideas, y que no tiene sus opiniones muy afianzadas. Yo ahora mismo puedo decir, es que yo no sé qué pensar de más Efect Andromeda, pues no sé, es que con esas caras tan rarunas que me ponen, o no sé qué pensar de la Nintendo Switch. Pues voy a meterme en un vídeo de opinión, y a lo mejor, pues el vídeo de una persona que me diga, vale, la Nintendo Switch está bien, a ver, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pues a lo mejor me interesa menos que uno que diga, la Nintendo Switch, menuda soberana basura, se dobla con el calor, esto no vale, pana, prefiero una Play 4. ¿Qué pasa? Que este tipo de comentarios también se arriesga más a recibir el odio de Internet y el odio de la gente. Pero pensad en las personas que están viendo la opinión porque realmente quieren comprar la consola, y se encuentran contigo. Un youtuber que, por ejemplo, siguen, le gusta, y se encuentran con tu opinión que vas, pum, a piñón. Es que esto no me gusta, es que tal, es que menudo esto. Yo es que en esto no me gastaba el dinero. ¿Qué va a pensar él? Ah, pues es verdad, yo tampoco me gastaría el dinero. No sé. A lo que voy es que espero que este vídeo, quien haya visto esto, quien haya visto este vídeo, espero que le haya dado que pensar, que haya, que algo dentro de él, que algo dentro de ti, que de él, estoy hablando contigo, que algo dentro de ti se haya movido y haya dicho, pues este tío tiene razón. Es que internet está un poco insoportable ahora mismo. O, pff, no tienes ni idea. De ser así, por favor, te animo a que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas, porque realmente me gustaría compartir con esto, con alguien y poder debatirlo, a ver si es verdad que compartimos el mismo punto de vista, o en realidad estoy completamente equivocado y debería callarme ya la boca. Así que pues, explorador, si es la primera vez que vienes a este canal, soy Juan Di, si no, pues ya seguramente que me conoces. Deja un pedazo de like en el vídeo, suscríbete si no lo has hecho, todo este tipo de cosas que se suele decir para recoger y para conseguir suscriptores, pero ya en serio. Me gustaría muchísimo que me dejases un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo con más explorador. Adiós. Adiós.